La Fiesta de los Santos Arcángeles Son personas puramente espirituales, nunca han tenido materia, pero porque son personas, conocen, aman y hacen ejercicio de su libertad. Como en los ángeles no hay tiempo, los ángeles al principio de su existencia, aquellos que se unen completamente a Dios, son los que llamamos ángeles, aquellos que desde el primer instante de su existencia se ponen a Dios, los llamamos demonios y son la razón y el origen del mal en el cosmos y en el universo. Pero vamos a saber que Dios ha puesto en nuestra vida unos ángeles y algunos de ellos en función de la misión que tienen, especiales. San Miguel, quien como Dios es aquel que está encargado de un modo de luchar contra el demonio y contra el misterio del mal. San Gabriel, fortaleza de Dios, es aquel que nos enseña, nos acompaña, nos dice cuál es nuestra vocación, especialmente en las familias, en los matrimonios, porque fue él el que anunció a María su vocación de ser madre de Dios. San Rafael, compañero de camino, medicina de Dios, es aquel que sobre todo los jóvenes que están buscando, que caminan, que quieren tener un futuro, siempre está con ellos. Que vamos a saber que Dios ha puesto ángeles en nuestro camino para que nos acompañen en nuestras sendas. En esas sendas que sólo él conoce y que nos van a llevar a la vida eterna. Hoy es un día bonito para preguntarnos qué relación tenemos con los ángeles. Sí, veo un angelito y me parece que es una monada. Cuentas con ellos, son tus amigos. Tú sabes que Dios desde la eternidad te asignó un ángel de la guarda, un ángel custodio, que siempre, siempre ha estado contigo, que es tu protector, que es tu intercesor, que te quiere con todo a su amor angélico, limpio y absoluto. Y ahí, efectivamente, pues a los cristianos de hoy en día nos da un poquito como de vergüenza o como de creer que es una fantasía, que es una ensoñación, tratar con los ángeles. Es que Dios no puede llamar a la existencia como él quiera, cuando él quiera, a los seres que él quiera. Y es que Dios no puede, además, en su infinita bondad, vincularnos a ellos, aunque no podamos experimentarlos de un modo físico y material. Claro que sí, pero Jesús habla muchas veces de los ángeles. Y en el Evangelio de Jesucristo aparecen muchísimas veces los ángeles, sirviéndole a él y también, ¿por qué no?, sirviéndonos a nosotros. Y, por tanto, contemos con esa realidad, con esa riqueza que son los ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino. Volvamos a ser niños pequeños. Jesús dice, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños pequeños conocen con mucha más facilidad las grandes verdades que los mayores, porque son sencillos, porque saben quién les quiere y de quién se pueden fiar. Y por eso, hoy les pedimos a los santos ángeles, a los santos arcángeles, que nos guarden, que nos acompañen y que nos acerquen a Dios. Gracias por ver el video.